Bien amigos de Cero Excusas, continuamos con el desarrollo del programa, seguimos con nuestra queridísima Pamela de León, ella está casi quedándose aquí ya, así que acostúmbrense, pero si es que yo me siento en mi casa, acostúmbrense a su presencia, por favor, que estamos en ese proceso de negociación, ella no lo sabe, pero estamos en ese proceso de negociación, y nos acompaña un caballero que de verdad es, esa palabra le va muy bien, él es un caballero, es un hombre sumamente dulce, simpático, sí, 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 de verdad, además que tiene muchísimo talento y me complace muchísimo recibirlo nuevamente aquí en Cero Excusas, con nosotros Wilson Cabral, bienvenido. Yo nunca me había recibido así en mi casa, yo por eso, es que yo adoro a Alexa, ¿por qué? Ah, porque Alexa es la única mujer que me hace caso en mi casa, me gusta, me gusta, claro al hombre, pero porque tú la pones, en la programa, Alexa, ¿qué es hoy? Hoy día tal, gracias Alexa, de nada, para servirte yo, me siento en mi casa, hay una mujer que me haga caso, cuando tú le pregunto. Pero tú sabes que tú le puedes a Alexa, yo creo que tú puedes, yo no soy muy tecnológica, pero yo creo que tú puedes los mensajes como, prediseñarlos, sí, y ella conoce tu voz también. Exacto, o sea que tú todavía puedes ponerla más cariñosa. Claro. No sabía eso. Ah, pues mira, para que sepa. Están peligrando en mi casa. Ay, porque tú sabes que yo le pregunto a Alexa de todo y no me responde mal. Alexa, que no me diga, tú sí preguntas tanto, tú no sabes dónde es todo lo posible. Alexa me responde con una ternura y cariño. Y eso, que Wilson está rodeado de mujeres. ¿Cuántas mujeres en tu casa? Dos y un encamino. No, 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 no. Digo, tres. Tres, exacto. Un tema. Va rápido, va rápido. Tres y un encamino. Más ustedes. Por supuesto, es que a él le gusta eso. Más ustedes, que no son fáciles. Sí. Ay, no, entonces, yo tengo, cuento a Alexa con cuatro, Alexa, porque es la única que me hace caso, por eso me siento bien. Yo me siento ahí al lado de la televisión y me pongo a hablar con él, Alexa, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Ay, eso habla muy mal. O sea, tú vienes historias después de Alexa. Ay, sí, sí, me siento, no sé, me siento reubenecido. Pleno, pleno. El hombre de la luna que le habla es bonita y para una mujer así, y de traguera. Chicos. ¿Qué te pasa? Aquí nosotros hemos tenido anteriormente un invitado que realmente, cada vez que viene, revoluciona el espacio. Y él ha dicho en ocasiones, tanto aquí como en otros medios, que el hombre, para que la relación funcione entre el hombre y la mujer, el hombre debe caminar. O sea, el hombre debe dar. Pero, ¿por qué que el equipo opina antes de que el invitado hable? El equipo se lo sabía. Señora, discúlpenme, discúlpenme. Pero eso va a depender. Eso va a depender mucho, Wilson. Del tipo de mujer con el cual ese hombre esté relacionado. Ajá. Eso va a depender del tipo de terreno. Sí, porque hay mujeres que dependen, las mujeres que tú tienes que conquistar, tienen que caminar de cierta forma, se bondadoso, se ecuani, ¿no? Mi amor, ¿qué tú quieres? Brindar todo. Pero hay otras mujeres que no se llenan solamente con eso. Hay hombres que, yo he visto que no tienen tantas, económicamente, no son tan espléndidos, y tienen mujeres que dicen, oye, ¿cómo ese hombre está más amoroso? Algo debe tener, algo bueno debe tener eso. Pamela, ¿tú crees? Sí, sí, el hombre debe caminar. No, el hombre debe correr. De verdad. Si usted no tiene dinero, no se enamore. Y no, 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 no hables. No, 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 paso explícito. ¿Cómo así, Pamela? Si usted no tiene dinero, no se enamore. Pero el amor, ¿dónde quedó esa época bonita del romanticismo? Es decir, tú sabes el romanticismo, flores, una salidita a cenar, hay unos chocolaticos, que mira este detallito, que mira lo que te traje. Todo eso, mi amor, no te lo fían, eso es con dinero. No, no, pero eso... Entonces, entonces, perdón, Wilson. Estoy con ella, ¿eh? Claro, ¿verdad? Está bien que un día usted me lleve, di que, ah, que nos vamos a comer chimie. Ay, claro, vamos a comer chimie porque riquísimo, está chulo, nos comimos el chimie y toda la cosa, pero mi amor, en la próxima salida llévame a un restaurante donde yo me pueda sentar en una silla cómoda, ¿verdad? Sí, todo eso. Claro, es así, es así. La mujer dominicana no se mire de esa forma. Yo creo que todavía la mujer dominicana es una mujer que tú puedes llamarla, conversar, hablar con ella sin tener que gastar tanto dinero. No, pero no es tanto dinero, es el necesario para cenar, ¿eh? No es que me dé dinero y me mande para mi casa con dinero. A mí no me dé dinero, en efecto, pero gasta. La mujer hoy en día celebra más un detalle del hombre que sea más a nivel hecho con la mano. En vez de salir a un restaurante, venga a mi casa. ¿Cómo qué? En vez de salir a un restaurante, venga a mi casa. Sigue como en otro planeta, ¿verdad? Sí. Es que él hace origami. Pero ¿y con qué mujer tiene mucho relacionado? Él hace origami. Él hace origami. Díjate. Y él hace unas flores de origami y unos barquitos de origami. Mi amor, a la tercera flor de origami te la pego en la cabeza, ¿no, bebé? Pero es algo... ¿Cómo tú conquistaste a tu esposa? La pobre, ella era joven, ilusa, ella no sabía nada. Mi Verónica, mía, mi futura comadre, que la adoro, ilusa, la primera muchacha sana de la iglesia, se dejó embaucar de este tigre. Ella vio las cualidades que uno tiene, la forma en cómo le hablaba, la forma... Los origami, el origami. Ah, ella tiene esa flor y el origami. ¿Cuánto origami tú regalaste? Bueno, no fueron como cuatro, porque fueron diferentes. Una flor, una grulla, una paloma. Las cartas, eso se ha perdido mucho. Ahora, con el pasar, yo le escribía sus cartas. ¿Tú le escribías cartas? Sí. Y todavía le escribes cartas. La perfumaba, una vez yo no tuve el perfume, la posé de esa parte de mi mamá. Sí, pero uno tiene que eso, claro, porque... La idea es que huela. A que huela bien. Mi mamá tiene un perfume que le trajeron de fuera y yo se lo pasé de otra vez. Y esa es la esperanza de este país. Pero eso le gustó, ella lo tiene la conserva. O sea, hoy en día, la mujer, ok, hay hombres que tienen su relo grande y yate, pero esas mujeres no son muy fieles. ¿No son fieles? No son fieles. Ay, yo sí soy fiel. Porque se va al mejor... Llévame en un yate, mi amor. La finalidad. Pamela está hablando ahora, pero Pamela, cuando su marido, pregúntale a ella cómo fue que su marido le pidió la mano. No, no, lo primero es... ¿Cómo fue, Pamela? Dime. Lo primero es que mi marido fue mi primer novio, ¿verdad? Entonces, él hizo el mismo recorrido que hicimos la primera vez que nos volvimos a juntar después de siete años. Ok. Y él gastó un dinero. ¿Qué dinero gastó? Perdón. En la zona colonial caminar. ¿Eso qué está ahí? No, no. ¿Eso por recorrido lo hizo? No. ¿Caminó a la zona colonial? Me llevó... Primero fuimos a una obra de teatro. Cuando nos reencontramos, él me fue a ver a mí al teatro. Fuimos a una obra de teatro. Fuimos a cenar al mismo restaurante donde me llevó. Después nos tomamos un trago en un bar de la zona y dejó un anillo, regozo a que se lo robaran, en mi anillo que lo hizo. Eso me gustó. Debajo del reloj de sol. Debajo del reloj de sol. Donde nos dimos un beso siete años antes. Qué romántico. Ay, sí. Romántico. Pero él gastó. O sea, él... Claro. Y yo revisé ese anillo. No, pero que... No, claro. Ahí el anillo compromiso no gasta, pero ese recorrido, todo lo que él hizo, no se le fue ni dos mil pesos. ¿A mi marido? No se le fue. Que no escatime en gastos. Un trago en la zona a doscientos cincuenta pesos. ¿Pero y en qué canal? ¿A qué zona que tú llevas a tu esposo? Espérate, espérate. Una cervecita a doscientos cincuenta pesos. Laura, el teatro costó trescientos y caminó a pie. ¿Y a qué obra fue? Pero, ¿y qué obra fue? En las cáscaras, cuatrocientos. Pero, ok, ¿pero eso hace qué tiempo? No, no importa eso. ¿Hace nueve años? Ah, pero es que hace nueve años las cosas no costaban lo mismo que cuestan ahora. Ahora es más fácil conquistar a una mujer. Porque a uno le llega más. Las redes sociales han ayudado a eso. A uno le llega de muchas, de diferentes formas. ¿Tú entiendes que las redes sociales ayudan a llegarle? Sí, sí, ayudan porque a uno puede compartir mal, tiene más contacto, incluso, con personas que uno no se imagina que está cerca de, que no se imagina que se puede encontrar ya a uno por las redes sociales, le envía un DM, se comunican por ahí, incluso que no vivan en el país. Y es más asequible. Claro. No más fácil, más asequible. Pamela, tú, si tú estuvieses soltera. ¿Por qué ya me fue por esa carita? Porque soy actriz, me gusta actuar. Ok, ok. Soy soltera. Ok. ¿Tú aceptarías que te enamoraran por DM? Bueno, en este tema de mi vida, con la madurez que tengo, con mi dinero, ¿no? Y mi trabajo, mi esfuerzo. Claro que sí. Sí. Hay mujeres que todavía, dice un refrán por ahí, que la mujer se enamora por los oídos. Sí. Hay nota de voz, hay nota de voz en el DM. Háblame por ahí. ¿Eh? Hay nota de voz en el DM. ¿Usted puede mandar una nota de voz? Hola. Háblame de voz, que no sé de listas. No funciona. Yo no digo que los otros no funcionen. Yo no estoy diciendo eso. Ok. Eso ayuda. Caminar ayuda, como dices. Eso ayuda. Eso ayuda. Pero creo que hay muchos hombres que han conquistado a mujeres y tener que caminar tanto. Porque hay algo que falta. Y el origami ayuda también. Y el origami. No, es que el detalle. El origami. Un dibujito. Ay, Dios. ¿Tú pintas también? Yo dibujo, no pinto. ¿Tú dibujas? Yo dibujo. El calca, el calca. Mi casita, mi... Mira dónde vamos a estar en el futuro. Oye. Oye, el proyecta, el proyecta. ¿Quién es el hombre típico que toda mujer desea? Ay, no. El romanticismo no se ha perdido la mujer. El romanticismo no se ha perdido. El hombre es más romántico que la mujer. Eso está muy claro. Que el hombre es más romántico que la mujer. Pero ya lo hemos hablado. El hombre es más romántico que la mujer. La mujer es más receptora de romanticismo que la mujer. No, yo quisiera, por favor, el que esté en sintonía, que nos responda a través de nuestras redes sociales. Cero excusas te ve si el hombre real y efectivamente es más romántico que la mentira. Yo tengo datos. Porque no puede, o sea, no puede ser. Es así, Rocío. Yo estoy pensando que la mujer... No, la mujer es más receptora del romanticismo, de esos detalles. Vamos a una encuesta, vamos a hacer una encuesta. Claro, claro. Vamos a hacer una encuesta si el hombre es más romántico que la mujer. El hombre es más creativo a la hora de pedir la mano. ¿Quién es? Ay, Dios mío, pero porque es su mejor amiga que le da la información. La mejor amiga de la novia que le dice qué es lo que va a hacer. Mentira. Claro. Mentira. El hombre es el que dedica a ese playlist de Spotify. Esas listas de canciones, esas poesías que se roban ahí. Pero mira qué tan creativo, mi amor. Que las mismas canciones que te dedica a ti se las dedicó a las siete novias que tuvo anteriormente. Mi vida, no, déjate de esto. Nada de creatividad. Y le pone al playlist nosotros. Así mismo. Nosotros somos mucha gente. Claro. Ese hombre que agarra atrás, digo, lo podemos ir a uno con un corazón, otro con una sábana. Ay, es verdad. Y flores. El hombre que regala flores. El hombre que regala camina de esa forma. Pero es mostrando el zoom. Pero tú ves, ahí debe caminar, debe comprar flores. A la mujer le gustan las flores y otros detalles. Porque no me venga de que con una florcita vieja y ya. A mí dame una flor y algo más. Algo como que yo, que me dure. Eso a mí siempre me... Que me pueda poner. Que me ponga, que me ponga. Eso me ha informado de la mujer. Que la mujer, tú la invitas a cenar y ella entiende que eso no es un detalle. No, eso no es un detalle. Eso es una cena. Eso no es un detalle. No, eso no es un detalle. No. Y eso, y soy yo que estoy gastando el dinero. Le invito a ir. Vamos a cenar. ¿Y qué más, Pamela? ¿Y qué más? ¿No hay algo más? Pamela, y si te invitas a cenar, por ejemplo, y de repente te deja una notita escrita y no, eso no es un detalle. No, 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 pues la notita él me la puede dar en la casa. Ah, eso sí, soy soltera. Ok. Si soy soltera, que soy soltera, ¿no? No es un detalle la notita. Tú me puedes dar la notita y debajo de la notita que haya como una cajita, algo lindo, un detallito. O ponme la notita dentro de la cajita que yo abro y diga, wow, una notita, gracias, qué bello. Hay mensajes, ay, qué más. Ya, ya, ya. Y no somos materialistas, lo que pasa es que a una le gusta tener algo que le recuerde a su pareja. Pero ¿y la notita no te recuerda? ¿Y la foto 2x2 de la graduación? No, no, no. La foto 2x2 de la graduación que le marqué mi graduación, que tú eras la madrina, y te la marqué de llavero, que no lo usas. Y pobrecito. Eso no recuerda. Porque si terminamos esa foto, mi amor, dime. Ya, ahí mismo tú vas a tener que mochar a esa muchacha. Los novios en la esquina. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Pero cuando regresemos, nos quedamos con estos dos personajes. Porque todavía queda mucho más aquí en hacer excusas. Adelante. 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 Adelante.